La Comisión de Fútbol de Barrancarme ha tomado determinación de un cierre de fronteras. Va a haber un control muy amplio de la policía. La idea es que solamente ingresen los hinchas de millonarios que iban en Barranca Bermeja. Se va a restringir la entrada porque también se tienen indicios de que muchos hinchas pueden venirse de Bucaramanga o trasladarse a otra ciudad y venir, como dicen, camuflados y se nos vayan a presentar problemas en la ciudad. Los hinchas locales van a poder ingresar teniendo en cuenta las disposiciones que se han llevado acá en el comité. Se permite el ingreso de niños a partir de los 10 años y va a ser regulado bajo los controles ya propios de la policía y del personal logístico para el ingreso del estado. En donde debemos estar dispuestos desde las 2 y 45 de la tarde con ese cierre de día, en los mismos sectores donde se viene efectuando, que es en la calle 52 con carrera tercera, y a lo largo de la avenida circunvalar incluyendo la glorieta de fertilizantes. Por eso le hacemos el llamado a los conductores en general de la ciudad de Barranca Bermeja para que se tengan de venir por este sector a transitar y que utilicen las demás vías alternas que hay. ¡Gracias!